Le doy la palabra entonces al diputado Enríquez. Buenas tardes. En primer lugar agradecerle al presidente de la Cámara y a la ministra y a Paula por la buena predisposición de haber convocado esta reunión, que me parece sustancial en este momento. También me voy a seguir al tema del coronavirus, pero quiero expresar la preocupación que ya alguien creo que expresó, la mencionó, y es que en su alocución la señora ministra habló de que estaban auscultando o algo así el humor social en las redes de comunicación, redes sociales. Y esto me sonó un poco orwelliano, un poco un gran hermano, porque me parece que estamos invadiendo esferas y estamos haciendo inteligencia cuando me parece que ese no es el objetivo de la Fuerza de Seguridad. Esto realmente me preocupa y le quería consultar, ella habló de los 96 pasos fronterizos. Nosotros tenemos entendido que los pasos fronterizos son 814 y advierto que en algunos pasos de ellos querría que me dijera si hay alguna concentración de Fuerzas Especial, porque son zonas calientes, son zonas que más allá que la gente transita, sirve también para el bagalleo, para traer mercaderías ilegales o para traficar droga. Acá tengo, por ejemplo, que me figura en la página de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, limitando con Bolivia, está cerrado, pero por el otro lado parece que este paso está abierto. Y otro lugar que es preocupante también es en Salta mismo Salvador Maza. Estas son las preguntas concretamente si estos dos pasos se encuentran abiertos. También está el de Bernardo Yrigoya de Misiones, figura cerrado, pero alguna gente está comentando que es igual figura abierto. Y básicamente si hay una concentración de Fuerzas para evitar la comisión de hechos ilícitos que habitualmente se han producido en la frontera. Y por otra parte, quizás no sería mucho más fácil buscar un mecanismo evitando este mapeleo tan burocrático y la tramitación del permiso para circular y hacer como se está implementando ya de hace tres o cuatro años en las canchas de fútbol, donde uno va con el documento de identidad y el personal policial, por lo menos eso pasa, lo hace la policía de nuestra ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, automáticamente con el número de si está habilitado o no para ingresar al estadio. Y por último, una sugerencia que, como el doctor, el diputado Gabriel Frisa, no integra la comisión, me pidió que se la transmitiera en el sentido de si existe la posibilidad que dependencias de gendarmería estén pensadas para hacer aislamiento de personas que no necesitan una internación pero que presentan síntomas. Y esta pregunta él hace porque en Córdoba está la escuela de sus oficiales de gendarmería y algunos de los pabellones se podrían alistar a tales efectos. Nada más y nuevamente muchísimas gracias. Gracias.